El Océano Pacífico Hacia fines de 1813, San Martín arriba al Alto Perú para tomar el mando del Ejército del Norte. Por el norte va a ser muy difícil llegar al Perú, imposible. El objetivo tenía que ser Lima y la forma en una operación anfibia. Cruzar desde Chile el Océano Pacífico para atacar directamente al corazón del poder español en América. En octubre de 1814, en la Batalla de Rancagua, los patriotas chilenos habían sido derrotados y obligados a emigrar a Mendoza, donde sumaron sus diezmadas fuerzas a la creación del Ejército de los Andes. San Martín tiene que poner en movimiento una economía para la guerra. El plan de San Martín, que había sido cruzar la cordillera para llegar a un país aliado, había fracasado. Ante este panorama, se vio en la necesidad de transformar el cruce de los Andes en una campaña libertadora. Él necesitaba partir de un Estado independiente para dar la independencia a otro Estado. San Martín creía que con 4.000 hombres podía cruzar los Andes. Dividiendo el Ejército en seis columnas, logró llevar a cabo una estrategia diversionista para dispersar las fuerzas realistas. El factor sorpresa era fundamental para lograr la batalla decisiva que San Martín sabía que iba a ocurrir poco después del cruce. San Martíniciarán de las fuerzas realistas...' ¡Gracias! La Capitanía General de Chile empieza su guerra de independencia en 1810, poco tiempo después del 25 de mayo en Buenos Aires. Los chilenos hacen un movimiento similar y crean una junta. La diferencia es que en Chile va a haber un bando realista mucho más fuerte del que tuvo que soportar la revolución en Buenos Aires. El proceso independiente en América fue casi simultáneo. En el caso de Chile, partió en septiembre de 1810. El gobierno incluso aquí ya había sacado bandera propia, constitución y una serie de cosas más que implicaban obviamente la posibilidad de un proceso de independencia. Estos dos chiles que conviven, el realista y el patriota, hacen que en 1813 el virrey del Perú decida mandar una expedición al sur de Chile para formar un ejército realista que conquiste la capital y haga caer al gobierno chileno independiente. Desde 1810, Chile se encontraba bajo el mando de un gobierno patriota cuyo principal exponente era José Miguel Carrera. En 1813, desde el Perú, el virrey Fernando de Abascal envía una expedición para sofocar el intento emancipador. Y la Junta de Santiago otorga el mando del ejército a Bernardo O'Higgins, lo que provoca una disputa entre los dos caudillos y debilita los esfuerzos para enfrentar la avanzada realista. La crisis de todo este proceso es cuando, en el mes de agosto de 1814, desembarca el brigadier de Mariano Osorio con una fuerza realista que, sumando las fuerzas criollas, logró derrotar al ejército patriota en Rancagua, después de dos días de resistencia. O'Higgins ocupa Rancagua, contrariando los deseos de carrera, y allí, el 1 de octubre, recibe el ataque de 4.500 realistas al mando de Osorio. El resultado, luego de dos días de lucha, se conocerá luego como el desastre de Rancagua. En Rancagua va a caer la patria vieja chilena. O'Higgins, los Carrera y todos los patriotas importantes chilenos van a buscar refugio en Mendoza, donde ya San Martín es gobernador intendente de Cuyo. Pero, en Chile, se va a formar un gobierno con una cabeza española, es decir, un capitán general español, un ejército cuyos mandos superiores van a ser españoles, pero cuya tropa y la mayoría de las unidades van a ser chilenas. Y eso sin que para nadie llamase la atención, por cuanto no solamente era un estilo de la guerra en el período, sino que además nuevamente tenemos el factor de que no existía el concepto de nacionalidad tal como se lo considera hoy día. Muchos de los soldados de los ejércitos españoles son americanos, muchos oficiales y muchos generales. También hay oficiales españoles en el caso de los ejércitos patrios. No hay uno que puede decir que San Martín era un oficial español. Es azaroso que nació en Chapeyú. Sus formaciones españolas, sus padres son españoles, no tiene vínculos locales. Nunca hay que dejar de recordar que nuestra gesta hispanoamericana ha sido una gesta civil. No existían los países. Existía el imperio español. Nosotros no éramos todavía oficialmente argentinos. Provincias unidas del río de la Plata. Chile era el reino de Chile. Y ese marco de esa gran guerra civil está en juego, bueno, cómo se constituye un orden social y político nuevo. Porque claramente, y eso creo que es así, es claro para todos, sobre todo el río de la Plata, no se puede volver para atrás. No está claro hacia dónde se va, pero está muy claro que hacia atrás no se puede volver. El triunfo realista en Chile colocó en el puesto de gobernador a Casimiro Marcó del Ponc. Luego de la derrota de Rancagua, cuando los patriotas se vieron obligados a emigrar a Mendoza, Carrera desconoció la autoridad de San Martín, quien le respondió enviándolo a Buenos Aires junto a su hermano, donde quedaron a disposición del cabildo. La alianza que se va a generar, especialmente entre el general O'Higgins y el general San Martín, con el aporte que van a hacer los emigrados chilenos, van a servir de base a lo que va a ser la futura formación del ejército de los Andes. Cuando vemos a un O'Higgins y a un San Martín cooperando entre sí, resulta mucho más clave la coincidencia de ideas entre sí que su nacionalidad. De la misma forma, cuando uno ve un choque con Carrera, es mucho más relevante la diferencia de visiones, las rivalidades en cuanto a proyectos, que las nacionalidades de unos y otros. La estrategia para atravesar la cordillera y llegar a Chile con un ejército capaz de reconquistar el territorio, consistió en organizar seis columnas a lo largo de 2.000 kilómetros, obligando al gobernador Marco del Ponte a dispersar sus fuerzas. San Martín había reconocido los pasos por los cuales se iba a marchar y previó una maniobra de distracción con las dos columnas del norte y las dos columnas del sur. Y dentro de las columnas centrales, caer justo sobre la dirección de Santiago de Chile para tomar la capital. A esto se sumó un aparato de inteligencia destinado a diseminar noticias falsas sobre la ubicación de las tropas. San Martín había mandado una serie de agentes secretos, entre los cuales uno de ellos, el famoso chileno es Manuel Rodríguez, que confundían a los realistas y que no sabían si el ataque iba a venir por Talca, si el ataque iba a venir por el norte, si iba a venir por Pallata, por los patos, no se sabe. Lo cierto es que Marco del Ponte, en lugar de guardar una reserva en un lugar que pudiera concurrir al punto amenazado, distribuye sus tropas a lo largo de la cordillera. Pero naturalmente los españoles sabían que la cordillera era el centro de acción ofensivo de las tropas independientes. O sea que antes de la batalla de Chacabuco, en febrero del año 17, hubo combates de avanzada. Una vez que se llegaba a las alturas máximas de la cordillera, de los pasos más altos, 3.800 metros, empezaba el camino de bajada y empezaba el otro escollo, que eran las vanguardias del ejército realista que estaban esperando ver al ejército de los Andes aparecer por los valles de la cordillera del lado chileno para avisarle al grueso del ejército realista para que los viniera a atacar. La columna principal, a las órdenes de José de San Martín y Bernardo O'Higgins, combatió a Nachupayas el 4 de febrero de 1817 y tres días después, en Las Coimas, obligando a los españoles a replegarse. La columna, comandada por Gregorio de las Heras, libró escaramuzas en Picheuta, Potrerillos y Guardia Vieja. Por el sur, las columnas al mando de Freire y Lemos consiguieron sus objetivos, revolucionando la zona cercana a Talca. En el norte, mientras tanto, Cabot llevó sus tropas hasta Coquimbo, en tanto la división auxiliar proveniente de La Rioja se hizo con las poblaciones de Copiapó y Huayco. Tan en secreto había mantenido San Martín esta estrategia de las seis columnas que las autoridades españolas fueron sorprendidas totalmente y de este modo, Marcó del Pón no se enteró que estaba cayendo al norte de Chile en poder de los partidos. Cuando Marcó del Pón, la autoridad realista en Chile, advierte que el grueso del ejército pasa por Los Patos y por Uspallata para convencer en el Valle de la Concagua, ya es tarde. 1817, enero. En el norte del continente, Simón Bolívar organiza la reconquista de Venezuela, consolidando la primera fase de su campaña libertadora. En el Río de la Plata, fuerzas portuguesas invaden la banda oriental y expulsan al ejército de Gervasio Artigas, obligándolo a replegarse en el litoral. En el Alto Perú, la expedición encabezada por José de la Serna sostiene el dominio realista sobre Jujuy, hostigado permanentemente por los gauchos de Hueles. Una vez realizado el cruce y la avanzada de todas las columnas en territorio chileno, San Martín agrupa las fuerzas principales, estableciendo un campamento en Curimón. San Martín Había un lugar donde San Martín había previsto que ahí iba a dar la batalla, que es la Cuesta de Chacabuco, en la cresta de la cuesta, ya vemos así. San Martín agrupa a su ejército al pie de la cuesta y luego del reconocimiento, resuelve preparar la batalla para el 12 de febrero, a pesar de que la columna de armamentos al mando de Fray Luis Beltrán se encuentra retrasada. San Martín decide acortar en los tiempos y librar la batalla de Chacabuco aún sin artillería. San Martín prevé librar la batalla por la posesión de Santiago en la cuesta de Chacabuco, pero como marcó de Pon estaba despistado sobre el tema, a último momento toma uno de sus jefes de batallón, Rafael Maroto, Brigadier Maroto hágase cargo, trate de detenerlo a San Martín, informe a ver qué es lo que pasa, yo le voy a mandar los refuerzos posibles, le va 2.000 hombres, San Martín traía 3.500. La tropa patriota dispuesta para tomar parte en la batalla se dividía en dos columnas, al mando de Soler y O'Higgins. Contaban con los batallones número 1 de Cazadores de los Andes y número 11 de Infantería, apoyados por los batallones 7 y 8 de Infantería y 4 escuadrones de Granaderos a Caballo. Los realistas sumaban un total de 2.500 soldados pertenecientes al regimiento de Concepción, una compañía de úsares y varios batallones de Infantería. En estos tiempos de la Independencia, las batallas también eran sumamente cruentas. La gente, en un culto al valor que era bastante desmedido, consideraba que no se podía presentar frente al enemigo si no era con colores muy vivos, para mostrar valentía y arrojo. Como ustedes comprenden, esa era la mejor manera de morir. Y esto lo realizaban tanto los españoles como los criollos. El ejército español, comandado por Rafael Maroto, arriba al lugar con las últimas luces y ocupa las casas de la hacienda de Chacabuco. En las vísperas de la batalla, sin conocer el terreno, Maroto lo único que atina, es decir, lo llama un capitán Mijares, Mijares con 200 hombres vaya a la cuesta con la orden de resistir hasta perder el 30% de su gente. Dice, usted resista acá, en la cresta de la cuesta, que era donde San Martín creía que se iba a librar la batalla. Maroto, en vez de defender la cuesta de Chacabuco, lo manda a un destacamento de 200 hombres. Y entonces se queda en el valle, se queda abajo. Desde su rol de conductor de la campaña libertadora, el general San Martín sabe que la batalla a librarse en Chacabuco proporcionará un resultado decisivo para la reconquista del territorio chileno. Sus esperanzas están puestas en una maniobra que permita derrotar al enemigo de un solo golpe, el envolvimiento. En Chacabuco, los realistas estaban a la defensiva y San Martín había planeado un ataque frontal para fijar a los realistas en su posición mientras un ataque envolvente atacaba sobre el flanco y la retaguardia. El aferramiento es cuando yo inmovilizo una fuerza para poder caer sobre el flanco de ella. San Martín, en este concepto que él desarrolla, manda a O'Higgins con una fuerza menor para aferrar a las fuerzas realistas que se suponen están en las casas de Chacabuco. A la columna de O'Higgins le dicen mire, usted trate de aferrar al adversario. Se sabía que el adversario tenía tres batallones de infantería, una caballería y que iba a ofrecer resistencia. Mientras, la fuerza de Soler, que es la que va a hacer el envolvimiento por el flanco y que es la que va a tomar la decisión, marcha por la ruta más larga. Ellos sabían este detalle. El objetivo de las tropas patriotas era desarrollar una acción coordinada a través de los cerros, utilizando las llamadas Cuesta Nueva y Cuesta Vieja. Dos caminos que desembocaban, el primero al frente y el segundo en uno de los flancos de la Cuesta de Chacabuco. A partir de allí y más abajo, en las casas de la Hacienda, se encontraría la retaguardia del ejército español. La acción principal por la Cuesta Nueva va a caer en la retaguardia del dispositivo de los árboles. Pero hay que darle tiempo. Se necesita demorar un poco ese aferramiento en forma tal de que el enemigo se entretenga con el aferramiento y no con el envolvimiento, que va a ser la llave para el triunfo de la batalla. En la madrugada del 12 de febrero, San Martín informa a los jefes de las divisiones principales sobre la estrategia para la batalla, utilizando dos caminos convergentes en la Cuesta de Chacabuco. Una de las divisiones, comandada por Soler, avanzaría por el oeste, mientras que la de O'Higgins lo haría por el este. Esta columna avanzaría hasta encontrarse con el enemigo y su trabajo sería mantener un frente que permitiera a Soler atacar el flanco de los realistas. Lo que no tenía previsto el plan de San Martín era que el ejército realista no se quedó en las casas de Chacabuco, sino que marchó cerro arriba. Maroto, cuya intención era avanzar en la madrugada del día 12 y ocupar la cuesta, empieza a avanzar y se da cuenta que viene el ejército de San Martín porque Mijares se estaba replegando. Por lo tanto, cuando O'Higgins llega a la cuesta, en vez de ver las fuerzas realistas varios kilómetros al sur, los tiene a una distancia bastante menor. Y eso hace que la batalla se empeñe antes del tiempo que se había estimado. Las fuerzas patriota y las realistas se enfrentan a distancia de Mosquieta, estamos hablando 100 metros y no más, y como consecuencia de eso, en un momento dado, dicen que O'Higgins habría sacado el sable y habría dicho su famosa frase, es a vivir con honor o morir con gloria, el que sea valiente que me siga. La columna cariño. Y ahí se va a producir un incidente que va a poner en mala postura a Soler con O'Higgins. San Martín había dado instrucciones de no atacar a los realistas hasta que no tira la vuelta a Soler a un cerro que hay allí y que tenía que ir a por el otro lado. Y O'Higgins se precipitó. No cumplió las órdenes. La precipitación de O'Higgins, conducido por su valor, su patroquismo, su amor al terruño, casi compromete toda la batalla de Chacabuco y con ella todo el tremendo esfuerzo de montar un ejército y de cruzar los Andes. De ahí surge el eterno debate respecto a las decisiones de O'Higgins en el sentido de cargar contra el ejército español antes de la concentración de las fuerzas tal como estaba en el plano original y la respuesta de que el plano original ofrecía una rigidez que no era adaptable a las circunstancias tácticas del momento. Y hay que entender un poco a O'Higgins, hombre muy bravo, así considerado por San Martín, valiente hasta la temeridad, pero San Martín le criticaba su falta de conocimientos estratégicos y esta gente se había formado en las luchas mismas. Era prácticamente inevitable que la primera columna que entrara en contacto con el enemigo se viera fuertemente tentada de entrar en combate inmediatamente. Era tremendamente difícil después de todos esos años estar frente al enemigo, tenerlo ahí, ver sus estandartes, ver sus cuadros de infantería, ver su artillería, ver sus escuadrones de caballería formándose detrás de los cuadros de infantería y no atacar. en la primera carga O'Higgins fue derrotado por los españoles. un terreno muy quebrado, había zanjas, no se podía pasar. Obviamente, como nadie había hecho un reconocimiento previo del terreno, la columna de caballería que cargó por la derecha se encontró que se empezó a achicarse el espacio, los realistas la dispararon por el flanco, la caballería se fue sobre la masa de infantería que se encontró con el estero. Los realistas haciendo fuego, entonces alguien dijo todo de nuevo para atrás. Lamentablemente es rechazado ese primer intento y las tropas se tienen que refugiar detrás de un cerro grande que se llama de las Tórtolas Cuyanas. En la retaguardia patriota, la noticia de que la división O'Higgins ha perdido la posición estratégica obliga a San Martín a enviar a la tropa de Soler en su auxilio. La gravedad del momento es evidente, tanto que el propio jefe del ejército decide abandonar su puesto y desplazarse al frente de batalla. San Martín, al enterarse de esto por un parte que le manda a Zapiola, están detenidos y en derrota, le manda a Soler la orden de que se apure cuanto antes y ataque el flanco con lo que pueda. Inmediatamente parte de Decán y San Martín a galote pendido baja la cuesta. En el momento en que O'Higgins de nuevo se disponía a atacar nuevamente frontalmente la posición. Y ese es el momento en que entra San Martín al campo de batalla, le han avisado la dificultad que existe, él trae el resto de los granaderos a caballo y su escolta, entonces la caballería cambia de flanco, va a atacar por el flanco derecho, ataca por el flanco izquierdo, envuelve la derecha realista, los dos batallones atacan en columna por el centro y se rompe la línea realista. finalmente la batalla de Chacabuco con la carga segunda de O'Higgins y de los granaderos se convierte en una victoria. La persecución fue intensa, la fuerza de caballería realista se había prácticamente retirado del campo de batalla y la infantería realista fue perseguida a varios kilómetros. Quiso rehacerse Marotto, no lo pudo hacer y prácticamente con eso se dio por finalizar la batalla a eso de las 3 a 4 de la tarde. Esa coordinación del envolvimiento de Soler y el ataque frontal de los granaderos a caballos tres escuadrones y dos batallones de infantería rehechos hace que la batalla de Chacabuco se vuelque a favor del bando patriota. Las pérdidas realistas fueron bastante numerosas, 500 muertos mientras que los independentistas según el parte de San Martín tuvieron 12 muertos y eso sí, ciento y pico de heridos. De la fuerza total realista llegaron a Santiago menos de 200 hombres. El resto cayó prisioneros murió en el campo de batalla. Fue una batalla una victoria completa. Como resultado del enfrentamiento en la batalla de Chacabuco las fuerzas patriotas sufrieron la baja de 12 hombres muertos en combate y 120 resultaron heridos. Por el lado realista cayeron 450 hombres, 600 fueron tomados prisioneros y dejaron en el campo de batalla un millar de fusiles y dos piezas de artillería. El único detalle como siempre le pasó a las fuerzas patriotas y yo puedo explicarlo quizás pensando en la inexperiencia de manejar batallas de esta magnitud por todos los mandos patriotas es que no hubo una persecución inmediata y como no hubo persecución inmediata las fuerzas realistas pudieron replegarse a Santiago de Santiago marcharon a Valparaíso y se embarcaron y esas son las fuerzas que nuevamente nosotros vamos a encontrar cuando citemos hasta el Caguano a fines de ese mismo año 1816. No se empeñaron en la persecución esto se le criticó un poco a San Martín pero realmente después de haber cruzado la cordillera y de combatido con mucha fuerza en Chacabuco por esa falta de coordinación inicial las tropas estaban muy cansadas y era imposible la persecución La importancia del triunfo de Chacabuco resultará vital para la causa de la liberación americana el propio virrey de la Pesuela evocará los acontecimientos diciendo la desgracia que padecieron nuestras armas en Chacabuco transformó enteramente el estado de las cosas cambiose el teatro de la guerra los enemigos trasladaron los elementos de su poder a Chile donde con más facilidad y a menos costa podían combatir al nuestro y prácticamente las consecuencias de Chacabuco fueron la ocupación de Santiago el día 14 de febrero San Martín entró con sus tropas en la capital de Chile las tropas pachotas ocupan Santiago y aquí se va a dar el fenómeno del primer gesto de gran reconocimiento de Chile a San Martín el vacío de poder en Santiago fue cubierto por un gobernador interino don Francisco Ruiz Taile quien reunió al Cabildo allí se acordó ofrecerle el cargo de director supremo de Chile a San Martín quien lo rechazó San Martín con gran habilidad política porque otra de las cosas que hay que remarcar es que San Martín fue un político consumado y al tener una gran visión de la política comprendió que era nocivo para la causa de la independencia que él ocupase un puesto de mando en el gobierno civil de Chile cuando ese cargo debía tenerlo obviamente un chileno San Martín ya había previsto esto y había escrito a Pueyrredón diciendo que no que por razones políticas fácilmente comprensibles el jefe de estado chileno debía ser un chileno y lo recomendó a O'Higgins y con el beneplácito por así decir del director supremo del río de la plata Pueyrredón fue O'Higgins el supremo director de Chile cuando él asume el poder pronuncia un discurso que también es una proclama que se reparte entre los ciudadanos y en la cual dice no recuerdo el texto exacto pero casi textualmente dice que este país ha obtenido gracias a la ayuda de nuestros hermanos de la provincia de la unidad hemos obtenido la libertad somos una nación autónoma y yo dice creo que la felicidad sería estaría asegurada para siempre si el libertador de Chile que fue el general San Martín hubiera aceptado el cargo está demostrando allí de que él de algún modo se sintió sorprendido con esto porque él también quería ofrecerle a San Martín el gobierno de Chile cuando los argentinos vemos el monumento de San Martín espoleando el caballo con el dedo señalando en el aire el escultor plasmó la imagen de San Martín en el momento más crucial de la batalla de Chacabuco que fue cuando al ver lo que estaba ocurriendo con O'Higgins le dijo a su ayudante vaya usted y dígale al general Soler que ataque de inmediato con lo cual se pudo equilibrar la batalla y lograr el triunfo en esta batalla fue cuando San Martín por última vez se empleó como comandante en combate yo no sé si diría que cargó Sable en mano con los granaderos pero cuando recibió el parte de que O'Higgins es derrotado en la primera carga que hace San Martín se adelanta toma la bandera de los Andes e inicia la carga que seguramente no acompañó para atender al todo del ejército se entiende pero fue la última vez en que San Martín se abre en mano y con la bandera estuvo al frente de sus tropas Chacabuco es la culminación de un pensamiento político militar de San Martín representa la liberación de Chile aunque la lucha siguió la toma de la capital de Chile no significó por supuesto el fin de la guerra en el país transandino una vez asentado O'Higgins en el gobierno tuvieron que realizarse múltiples y diferentes combates contra enemigos que no eran fáciles de vencer el virreinato decide que tiene que dar la batalla en Chile para evitar la invasión al Perú hay un coronel Ordóñez que decide sorprender a San Martín sorprender un ejército no formado permitía prácticamente una victoria rápida y muy económica un ataque nocturno sobre una masa enemiga hace que todo sea confusión de un bando y del otro y en medio de esta confusión O'Higgins se pone al frente del batallón en ese momento hay una descarga el ejército desaparece en la noche y ese es el momento de la cera se considera perdido al ejército unido argentino-chileno y ese es el momento de la cera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se conocerá luego como el desastre de Rancagua. En Rancagua va a caer la patria vieja chilena. O'Higgins, Los Carreras y todos los patriotas importantes chilenos van a buscar refugio en Mendoza, donde ya San Martín es gobernador intendente de Cuyo. Pero en Chile se va a formar un gobierno con una cabeza española, es decir, un capitán general español, un ejército cuyos mandos superiores van a ser españoles, pero cuya tropa y la mayoría de las unidades van a ser chilenas. Y eso sin que para nadie llamase la atención, por cuanto no solamente era un estilo de la guerra en el período, sino que además nuevamente tenemos el factor de que no existía el concepto de nacionalidad tal como se lo considera hoy día. Muchos de los soldados de los ejércitos. Mucho más fuerte del que tuvo que soportar la revolución en Buenos Aires. El proceso independiente en América fue casi simultáneo. En el caso de Chile, partió en septiembre de 1810. El gobierno incluso aquí ya había sacado bandera propia, constitución y una serie de cosas más que implicaban obviamente la posibilidad de un proceso de independencia. Estos dos chiles que conviven, el realista y el patriota, hacen que en 1813, el virrey del Perú decida mandar una expedición al sur de Chile para formar un ejército realista que conquiste la capital y haga caer al gobierno chileno independiente. Desde 1810, Chile se encontraba bajo el mando de un gobierno patriota cuyo principal exponente era José Miguel Carrera. En 1813, desde el Perú, el virrey Fernando de Abascal envía una expedición para sofocar el intento emancipador. Y la Junta de Santiago otorga el mando del ejército a Bernardo O'Higgins, lo que provoca una disputa entre los dos caudillos y debilita los esfuerzos para enfrentar la avanzada realista. La crisis de todo este proceso es cuando, en el mes de agosto, Hacia fines de 1813, San Martín arriba al Alto Perú para tomar el mando del ejército del norte. Por el norte va a ser muy difícil llegar al Perú. Imposible. El objetivo tenía que ser Lima y la forma en una operación anfibia. Cruzar desde Chile el Océano Pacífico para atacar directamente al corazón del poder español en América. En octubre de 1814, en la Batalla de Rancagua, los patriotas chilenos habían sido derrotados y obligados a emigrar a Mendoza, donde sumaron sus diezmadas fuerzas a la creación del ejército de los Andes. San Martín tiene que poner en movimiento una economía para la guerra. El plan de San Martín, que había sido cruzar la cordillera para llegar a un país aliado, había fracasado. Ante este panorama, se vio la necesidad de transformar el cruce de los Andes en una campaña libertadora. Él necesitaba partir de un Estado independiente para dar la independencia a otro Estado. San Martín creía que con 4.000 hombres podía cruzar los Andes. Dividiendo el ejército en seis columnas, logró llevar a cabo una estrategia diversionista para dispersar las fuerzas realistas. El factor sorpresa era fundamental para lograr la batalla decisiva que San Martín sabía que iba a ocurrir poco después del cruce. La Capitanía General de Chile empieza su guerra de independencia en 1810, poco tiempo después del 25 de mayo en Buenos Aires. Los chilenos hacen un movimiento similar y crean una junta. La diferencia es que en Chile va a haber un bando realista muy...